El 8 de septiembre del 11 con nuestra música Estuvimos en la provincia de Buenos Aires a través de los muchachos que nos han cantado distintos ritmos de parte de nuestro país Y nos vamos al noreste del territorio Pátria Y vamos a escuchar de aquellas guerras curadas un gran amigo Agradecida porque es un compañero Jorge Zuligoy estoy hablando De la tierra misionera, de la tierra colorada, de cataratos en Iguazú Que otras cosas maravilloso paisaje que tenemos en ese punto de nuestro país Y de Jorge Zuligoy vamos a escuchar Corazón Libre Un tema de Rafael Amor Gracias por ver el video 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 Y recuerda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video